¡Largaron la segunda carrera! Asume el control de la prueba por dentro el número 2, Daskort. Estira medio cuerpo de ventaja, gana terreno por el lado exterior. El número 6, Gran Molengao. A la cabeza por dentro el número 3, Velador. A dos cuerpos por dentro el 1, Superior AVE. A medio cuerpo el número 5, Neofito. A un cuerpo y medio por el lado exterior el 7, Portuga. Tres cuartos de cuerpo por dentro el 4, Nominado. A tres cuerpos el número 8, Calacadodín. 24-19 los primeros 400. Por dentro el 2, Daskort. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 3, Velador. Ingresaron en la recta final. Por dentro el número 2, Daskort. Por el lado exterior el número 3, Velador. A medio cuerpo se arrima por el lado exterior, ganando terreno el número 1, Superior AVE. A dos cuerpos y medio por el lado exterior el 7, Portuga. 47-32 los primeros 800, 250 para el disco, alcanza y domina por el lado exterior el 1, Superior AVE. Corre con un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue en el medio el número 3, Velador en los palos. El número 2, Daskort. 50 metros para el disco el 1, Superior AVE. El defensor del Estú, Tito Borjas, gana la segunda y cruzaron el disco. 300 metros para el disco. friendship. Gracias. 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 Gracias.